¿Qué pasa si el Frente Frío se encuentra en la zona sur del país? ¿Qué pasa si el Frente Frío se encuentra en la zona sur del país? ¿Qué pasa si el Frente Frío se encuentra en la zona sur del país? La alerta fue activada para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Se activa. Madero, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilcopic.twitter.com barra Kigli9BSP, Protección Civil CDMX, arroba ASPC CDMX. Noviembre 28, 2018 Protección Civil exhorta a la comunidad de la Ciudad de México a usar al menos tres capas de ropa, pues las bajas temperaturas podrán causar deficiencias de salud en la población, por ello medidas como cubrirse la nariz y boca y evitar los cambios bruscos de temperatura, servirán para controlar enfermedades. Con información de TV Notas y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.